El verano, pero ya vemos las primeras hojas caer, otra vez como cada baño, como un circo uno girando una y otra vez. Ya puedo goler las castañas en el puesto de la esquina cerca de la plaza, otra vez como cada baño, ven, te espero, por si te vuelvo a ver, quédate conmigo, solo para ver pasar el tiempo, quédate conmigo, puedo aguantar el frío, pero ya vemos las primeras hojas caer, otra vez como cada baño, como un círculo girando una y otra vez, quédate conmigo, solo para ver pasar el tiempo, quédate conmigo. Ah, 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 ah. Miro desde mi ventana Respiro las alcantarillas al amanecer Como cada año Tocando mi vieja habitada del 66 Quédate conmigo Solo para ver pasar el tiempo Quédate conmigo Solo para ver pasar el frío Solo para ver pasar el frío